Hay que hacer un descanso. Sí. Se estaría viendo. Sí. Oye, Mónica, entonces no te vas a estar quedando en la casita, por lo que veo. No, no, a mí no me hiciste la culpa, mija, ya, déjame. ¿Qué le voy a echar la culpa? Pues tú. Tú eres la que te fuiste jueves, bien, sábado, domingo, regresaste, ¿ok? Te bañaste, descansaste, y ayer otra vez te fuiste y no dormiste ahí, pues. Mira, a la limpieza siento tú, mi amante, mi prometido, mi amo, mi padrón, mi socio. A la limpieza que te hiciste, si yo hubiera llegado haciéndote la limpieza. Sí, súbele, miro acá, porque no soy del de acá. Si yo hubiera llegado haciéndote esa misma limpieza, yo ya perdía, te hubiera quedado un cambio de ropa, comida en la mesa. O sea, si me entiendes, una pijama, ya que si usas pijama o no, no sé, una espantumplas, un buen amante de baño. Yo nomás tiramos lo que apestaba horrible. No apestaba nada. Todo apestaba. Es que tú tienes que estar ahí, mi hija, para que tú selecciones lo que te vas a quedar con ellos. ¿Me entiendes? O sea, si tú hiciste esa limpieza, si yo hubiera sido esa, la que te hubiera hecho la limpieza esa, yo te hubiera dejado de perder un cambio de ropa. Pero si quedó ropa ahí, ¿no? Sí quedó ropa. Te dejamos ropa, Mónica. Nada de ropa. Te dejamos. Nada de ropa. Pero, Mónica, apestaba, estaba en agua con algas y todo. Lama. Sí, lama, mi hija, de veras. No sé, si no soy. Olía horrible. Yo no estaba lavando. ¿Cuándo, Mónica? Ya nadie te cree eso, Mónica. Ya nadie, nadie te cree, nadie te cree. No, porque tú, porque tú así lo haces. No, mija, no. A ver, ¿por qué no te quedaste a dormir ayer? Por eso mismo. ¿Y dónde duermes? ¿Con quién duermes? No, dormí. Y en parada, así como las gallinas. Y guardas de maquinitas. ¿Y dónde agarras dinero? A ver, ¿de dónde agarras dinero? Yo, eh, pagando. ¿Qué, qué vendes o qué haces? Vendes todo lo que quiero. Ya vendiste todo. Todo vendiste. Estoy de acuerdo. Pero, ¿por qué no te vas y te regresas a dormir a la casa, Mónica? Es lo único que he pedido yo. ¿Por qué? Nomás dime. Nomás dime, Mónica. O sea, ya no quieres estar en la casita. Dime. Porque ya la usaste. Ya estás comprometido con alguien más, qué sé yo. No, comprometido. Porque se me hace... Que estaría bien, o sea, estar en la casita. O sea, no te quedas en la casa porque yo ya la usé con alguien más. Porque estoy comprometido. ¿Tú crees que yo me voy a llevar a alguien a la casita? Así como está de suce y todo. ¿Me la llevo a la Raisa? Ah, qué bueno que lo dices. Pues sí, Mónica. Gracias por decirlo. No me llevo a nadie, Mónica. ¿Qué? Es nomás la cara que traes. No se me ha quedado claro. La cara que traes, Mónica. Ahora sí que pareces de 50 años. ¿Qué tiraste? Un anillo. Tiraste mi anillo. De compromiso. La que se lo regalas a la de la Raisa. A que se lo regales a la de la Raisa. Mira nomás. 250 dólares me costó. Entre la que pa' que. Toma y tú te lo regalo. Gracias. Ahí estás. A ver si le da suerte y se casa, amiga. No, no. ¿Qué vamos a andar casando? No quiero casar. Ay, no. Bueno. Ok. Pues vamos a ver ahorita. ¿Cómo tiene la Mónica la casa? Creo que nos va a sorprender. Y la tiene bien limpia. ¿Verdad, Mónica? ¿Eh? Creo que se lo limpieza. Ah, entonces ahorita vamos a empezar a limpiar otra vez de nuevo. No.